Nivel 7. Clase 32. Análisis de una destrucción de un reino demoníaco. Parte 2. Nivel 7. Clase 32. Análisis de una destrucción de un reino demoníaco. Este equipo de personas que nos ayudan. Recuerden que este equipo lo informa a varias personas. Yo lo uso. El análisis de un buen análisis. Y esto nos ayuda a mantenernos con los conceptos frescos. Todo un tanto de compra a mí. De la forma de liberación que estamos haciendo. Eso es muy clave. Ahora vamos a escuchar... Yo me puse me invitando que el hermano me mandó el mensaje del testimonio que dije cuando Jesús liberó a esa persona. Que esa persona estaba dentro de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué estaba dentro de la iglesia? ¿Y cuántos patrones nos ha revido? ¿Cuántos? Hablamos en tiempos actuales. ¿Cuántos patrones han visto a esa persona ahí en la iglesia sentado ahí? Y no sabía que era un demonio que estaba sentado ahí. No sabía. Así es. Hay una enseñanza. Vamos a escuchar ahora al... Al patronaje de Metruya. Una entrevista que se le hizo al hombre. Al patronaje de Metruya vi en Japón. Escuchen esta entrevista. Bendiciones a todos ustedes. Mi nombre es Roby Muñoz. El Ministerio de Liberación Clip Tulevera. Y... Hoy vamos a entrevistar, a presentarles al pastor Jaime Teruya. De Japón. El hombre se encuentra en el momento en Japón. Tremendo lo que es la tecnología. Así que estamos aquí en directo con el hombre. El pastor Jaime Teruya pertenece al equipo de liberación Clip Tulevera. Él es el coordinador de Clip Tulevera en Japón. Cuénteme, pastor Jaime. ¿Cómo era usted antes de conocer la liberación? La forma que se dio la... Que Dios nos puso a hacerlo ahora. ¿Qué pasó durante ese tiempo? ¿Y cómo se encuentran? ¿Cómo ha cambiado su ministerio? ¿Cómo ha cambiado su iglesia? ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido? Amén. Primeramente. Un saludo cordial a todos mis hermanos, a todos mis hermanos, que son miembros y participantes también en el Ministerio de Clip Tulevera. De verdad, un ministerio del Señor que ha levantado a través de nuestros hermanos pastores. Jorge Muñoz, al cual estoy muy agradecido, porque siempre, a pesar de la distancia, tiene la paciencia de estar animándonos, mandándonos nuevos conocimientos, que día a día, haciendo el servicio de liberación, estamos conociendo y estamos explicándonos. Entonces, bueno, en primer lugar, explicarles así brevemente a todos mis hermanos, pastores, siervos, siervos, que en realidad antes de conocer el Ministerio de Clip Tulevera, era un poco difícil el ser pastor inclusive, ¿no? Porque ustedes saben, todos quieren ser sanados así por un milagro ya, que de pronto de la noche a la mañana dejar de ser pobres, dejar de ser enfermos, salvar y todo eso. Y cuando nosotros todavía no tenemos la experiencia de cómo echar fuera los hermosos, padecemos más, sufrimos más y vemos a la gente sufrir más, ¿no? Antes, inclusive, en el Ministerio, yo ya estoy en el Ministerio de Clip Tulevera 13 años, hasta 14 años, y ahora unos 10 años estoy en el Ministerio de Liberación, ¿no? Entonces, siempre practiqué, participé de seminarios sobre liberación y todo eso, y la liberación que antes hacíamos acá era agotadora y desgastadora también, ¿no? Porque, imagínense que para poder liberar a una persona lo tirábamos hasta una noche entera, ¿no? Un tío por aquí, un tío por acá, un hermano agarrando un peonado del rostro, así, para que por fin, ya, bueno, los demorios se iban por casancias, ¿no? Y faltaba un poco más de experiencia y autoridad más que todo, ¿no? En el Señor, porque justo todo está en Tu Palabra, y es cuestión de que nosotros creamos porque Él ya nos dio poder y autoridad para poder en el nombre de Él estarlo, pero no. Una de las cosas de los errores que cometíamos era, en aquellos tiempos, hablo de lo hace tiempo, siete, ocho años atrás, era que todavía no, el que ataba, hombre fuerte, lo miraban mal, miraban como que locos, ¿no? Que quiénes somos nosotros para atar, que el diablo no se juega, y tantas cosas que la misma comunidad cristiana evangélica se crea, ¿no? Sí. De que nos pone todos sus prejuicios, de que cómo vamos a venir atada, un diablo peligroso, el diablo peligroso, pero no, en su palabra está de que, dice, ¿no?, en Lucas, de que si el hombre fuerte es atado, uno puede tratar todo lo que, lo malo, lo que está afectando, tanto en la salud, como en la economía, en el matrimonio, en la prisión, y a todos los que están viendo a través de este hermoso ministerio de Cristo Rivera, las cantidades de demonios que hay. Y, así es, así es, que cuente el pastor, o incluso ahora el pastor Jaime, él ha estado aquí en mi casa, dos veces, dos veces, él cuando aprendió, cuando él vio este ministerio, pues él, él dijo, que ya saben que lo aprende, ya es que me voy para allá, me voy a lugar, me voy a ir a tu casa, ven que se va a pagar para todo el mismo honor que te recibe a los hijos de Dios, ya, ven que tuvo el hombre. Amén, aleluya, para mí fue una gran bendición, verdaderamente, ¿no?, cuando conocí Cristo Rivera, rápido hubo esa confianza, ¿no?, entre el pastor Roger y personas cuales también me invitó para ir, en todas ocasiones estuve yo aprendiendo, practicando y viendo cómo es la cuestión de las liberaciones, ¿no?, todavía en esa época todavía estaba editando el primer libro que salió ahora, ¿no?, que es mucha bendición porque, inclusive, fíjese, yo siempre lo uso, yo ahorita estoy en un, en una pensión, en un hotel, aquí en la palma del Monte Julio, pero siempre cargo mi libro de Cristo Rivera, porque dice su palabra, que prediquemos a quien polla de quien, y nunca falta alguien que viene con enfermedad, con problemas, y dice, pastor, ¿verdad?, que te hace esto, 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 y nosotros, y yo le digo sí, con todo gusto, ¿por qué?, porque, en realidad, no somos nosotros, es decir, a través de nosotros el que, el que hace la liberación, amén. Termendo, siempre armado, y, interesante que el pastor Jaime, cuando estuvo, una vez que estuvo aquí, se le practicó liberación, interesante, interesante lo que, lo que se encontró ahí, que vino de los antepasados. Usted le comentaba a la gente que, otros lo tenían, lo tenían, Dios permitió a usted ver la ambición, donde usted se encontraba, era atado, boca abajo, algo así, ¿no? Sí, le habían consagrado en una piedra para hacer un samurái, un guerrero apunenacado. Un samurái, un sabado tremendo. Esto era de parte del tatarabuelo, ¿no? Mi abuelo, papá de mi abuelo, nos había consagrado a su descendencia, a ser guerreros en ese estilo, de samurái, entonces él había atado con toda su generación, tenía de esa manera, y eso también incluía en este de las liberaciones, ¿no? El tema de las liberaciones, porque yo hacía liberación, pero se había atado, estaba atado, porque gracias al poder del Señor Jesucristo, a través de una liberación que me hicieron ya en Estados Unidos, justamente en la Iglesia y en las Américas, ahí donde en el cual también yo perteneco, junto con Fernando Rodríguez, ahí fui liberado de ese pacto, ¿no? Que ni de usted pasado había pactado su descendencia, no solamente a mí, ¿no? A su descendencia para que seamos guerreros. Tremendo, tremendo. Ahora, Pastor Jaime, y después de, ahora usted cuenta a la gente, ahora, ¿cómo ha cambiado su ministerio, su iglesia, con relación ahora, después que usted ahora empezó a practicar liberación a forma de estar donde el Señor Sáenz ha glorificado grandemente? Incluso, a Dios te permitió viajar a Bolivia, y duró casi un año ya, metió una celpa haciendo liberaciones allá, tú ya contabas, guerreando allá, tremendo. ¿Cómo ha cambiado su vida? Bueno, ministerialmente, ha sido un cambio total, ¿no? Después de conocer, practicar y hacer la liberación al estilo de Cristo libera, ¿no? Yo dejé, bueno, lo demás que aprendí, lo dejé como, como una enciclopedia, que a veces cuando necesito, voy y busco aquellos textos, aquellos libros que estudié anteriormente a conocer al ministerio de Cristo libera, que llevan para tres, cuatro años, por ahí, ¿no? Entonces, sí, cambió totalmente la manera de hacer liberación, porque es hermoso ver el poder de Dios echando fuera demonios de SIDA, de cáncer, de diabetes, y solamente con la fe que tenemos en que sí podemos. Acuérdense que en el libro de Marcos 16, 17, dice el que cree, ¿no? Entonces, primeramente, somos nosotros los que tenemos que creer que sí podemos ser un instrumento para el Señor Jesús, y que a través de nosotros la palabra que está escrita puede hacerse realidad, porque el Señor respalda su palabra. Está escrito en su palabra que si nosotros creemos de que en el nombre de Jesús podemos poner las manos sobre los enfermos, y esos enfermos puedan sanar y puedan ser echados por los demonios de divorcio, de tristeza, de muerte. Inclusive, como comentaba el pastor Roger ahí, tuve la oportunidad de ir a Bolivia, yo fui por dos, tres meses, me quedé casi un año ya, ¿no? Porque el Señor me mandaba, me llevaba gente, y ustedes saben, nosotros no podemos decir no, no puedo, tengo que viajar, no. Somos siervos del Señor, y es para eso que Él nos ha llenado de tanta autoridad y tanto poder de parte de Él, para poder servirle. Incluso, incluso, unos días antes, unos días antes, una persona de una pastora, me llamó, que era Cáncer o algo así, y vivía en Bolivia. Le dije, no, hermana, si ahora hay precisamente ya está el pastor de Jaime Terui, aquí de Japón, pero estaba en Bolivia. ¡Ah, consígalo ahí! Y lo consiguió, y resulta que vivía cerca, tan cerca donde estaba usted, ¿correcto, eh? Sí, tremendo eso, fue una de las cosas de cada pastora, ya llevaba como doce años, en el ministerio también, de la Iglesia de la Banda de Dios, y padecía de un cáncer de mama exterminado, ¿no? exterminado. Y justo cuando el pastor Roger le comunicó que yo estaba por Bolivia, ella se puso en contacto conmigo, y mire lo que hace el Señor, ella vivía cinco minutos, y yo vivía, ¿no? en la misma ciudad de todos, y fue tremendo, porque ella pudo venir en compañía de otra pastora, para ser liberada. Y solo cuatro horas, entonces yo pudo liberar y dejar sana a esa hermana, para la honra y gloria de nuestro Señor existido. Tremendo, tremendo, hermano. El pobre Dios es para todos, y es para todos, y de hecho, a los pastores son los que más atacan, con enfermedades, con escasez, con divisiones, y ellos no se dan cuenta, no se dan cuenta, pastor. Sí, sí, es que justamente no pensamos que por el hecho de que somos pastores, todos los días estamos en la presencia del Señor, estamos libres de todo eso, tal que al contrario, es peor, ¿no? Es peor la persecución constante contra nosotros, inclusive en durmiendo, cuando ellos ven que estamos durmiendo, ellos mandan para sus propietades, para su huete, para querernos acabar, ¿no? Para podernos sacar del camino, para que nos sigamos haciendo lo que el Señor nos ha recomendado, ¿no? Y es dedicar su palabra y libertad a los cautivos. Sí, así es, así es. Bueno, estamos hablando con el pastor Jaime Teruya, del secretario de Japón, él es el coordinador de Cristo Ibrahim en ese hermoso país, y como está acá, van a escucharlo, este hombre, pues, conoce el ministerio, la vida se transformó, su ministerio se ha hecho transformado, y ahí estamos, la lucha. Muchas gracias, pastor Jaime Teruya. Pastor Jaime, por casualidad, ven que la gente, curiosidad, ¿qué hora es allá? Aquí son las, aquí son las 2 y 4 de la tarde, ¿qué hora es allá? Aquí en Japón, ahorita es el día 7 de junio, a las 6 y 15 de la mañana. Oye, ahí está adelantado un día más, ya mañana es, ya hoy ya es, mañana. Sí, sí, ahorita es martes, aquí amaneciendo martes, a las 6 y 15 de la mañana, el día 7. No, de aquí es lunes. Bueno, muchas gracias, pastor Jaime. Hermano, que Dios los bendiga. No, la gracias a ustedes por su tiempo, y animar a todos los hermanos del ministerio de Cristo Lideva, que ya somos altos alrededor del mundo, que sigamos haciendo esto a lo cual el Señor nos ha enviado, ¿no? A poner la mano sobre los enfermos, y caer fuera demonios en el nombre de Él, y para honrar y gloria de Él. Que Dios me los bendiga, y que sigamos unidos en esto hermoso que es el servir a nuestro Señor en el Señor. Amén. Muchas gracias, pastor. Bendiciones ahí. Gracias. Bueno, hermanos, ustedes acaban de ver, escuchar al pastor Jaime Teruya, de Japón, la entrevista que le hice ya hace días. Hermanos, siguen palante. Me ríe, entonces yo me ríe, teniendo en cuenta que cuando el demonio me había dicho que no eran racistas, que no eran racistas que atacaban a todo el mundo. Tremendo. Y ese día me ríe. A veces con todas las semanas hablando así, hermanos, yo hasta me río. Me río para así, aguanto la risa ya. Porque es tremendo. No, son racistas, hermanos. Es verdad, a todo el mundo. Así que, así que, así que si usted está vivo, hermano, usted cambia todo este demonio. Ha sacado. Gloria al Señor. Hermanos, recuerden los libros, por favor, los libros. ¿Qué significa los libros? Hombre, antes, los libros, los libros son clave. Son clave. Una herramienta muy clave, hermano. Tan clave es que todavía no ha llegado a la librería, que el diablo se ha opuesto a esto, hermano. Así que, son clave. Aquí lo va pronto los tres libros, que es un paquete completo. Libérate a las enfermedades. Libérate a las opresiones. Libérate al manual del libro Libérate. Son clave porque usted aquí, muchas enseñanzas, herramientas que le van a servir y le sirven para su ministerio de liberación. Como dice una hermana hace días, vi en el comentario, dice, ya yo dejé ir donde los médicos porque ahí encontré la solución a mis problemas con estos libros. Porque aquí se explica la causa, el porqué de las cosas. Y si usted conoce el porqué de la causa, el porqué, yo no puedo más fácil solucionarlo. Y como usted sabe que fue el que usted pecó, entró ese demonio ahí, y ese demonio le está haciendo a usted esa enfermedad. Porque usted dice, ah, entonces el problema es que saca ese demonio. Ah, pero antes de sacarse el demonio, tengo que perdonar o arreglar el pecado con el Señor. Ah, entonces lo arreglo, ok, bueno, se acabó el trabajo de aquí ya, ya es que se me perdonó, con su sangre me perdonó. Así que te vas y te va a actuar la enfermedad enseguida en el nombre de Jesús. Ah, pero antes de irte, prepara, como te ha hecho un daño, tú lo vas a reparar. Sencillito, tú sabes, prepáralo ahí en el nombre de Jesús y lo empiezas a reparar. Ok, ya listo, bueno, pues arranca ahí con todo tu reino en el nombre de Jesucristo. Sencillo, la persona queda bien, por eso es que es necesario la información, el conocimiento. Hay que tener conocimiento, hermano, y hay que tener la verdad. Y esa verdad te hace libre, te hace sano, para honrar y gloria a Jesús. Así que los invito a que conozcan aún más la verdad y unirse a este ministerio de liberación que el Señor ha levantado en tu último tiempo, hermano. Pasó la honra y gloria de Él, de Él, de Él. Así que, hermano, escuchen ahora, por favor, escuchen esta invitación que la hago ustedes todos yo. Perdón. Sanidad y sanidad. Cristo libera. Hermanos, los invitamos a unirse. ¿Cómo puede usted unirse? Muy sencillo. Aquí está toda la información. Aquí en la página que están viendo ustedes, aquí atrás de mí, está toda la información al respecto. Ahí está una carta diseñada para los pastores, ministros, líderes de la iglesia, el cual usted puede imprimir e entregarla junto con los videos que aparecen ahí. Así que, hermano, no hay excusa. Ahí lo invitamos a apoyarte al ministerio que está impactando al mundo entero a través y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. También usted puede apoyar. ¿Cómo hace apoyar? Usted puede. Vaya a la paz. Ahí están las conferencias gratis. Hay más de 40 conferencias donde usted puede capacitarse y aprender sobre liberación. Hacerse usted liberación, autoliberación y ayudar a otros a hacer liberación. Esto es lo que estamos necesitando de usted. Usted es clave en este ministerio para que el poder de Dios sea transmitido, que mucha gente sea liberada, sanada en el nombre poderoso de Jesús. Así que los invitamos. Bendiciones. Chao. Los invitamos. Los invitamos a unirse, a apoyarte al ministerio. Cuando usted, la persona que recién vio este ministerio y cuando escuche ese, esta, esta, donde hablo ahí de apoyar, dirá, ya va a pedir plata, ya va a pedir plata, apoye con plata, apoye, vende el carro. Ya se va a decir que vende el carro para entregarse al ministerio. Aquí no es así. Dios no es libre. Dios no es libre. Le dígame a usted que empeñe su llave, el carro, que haga la llave, vende el carro, lo que acasa para entregarlo acá a la iglesia. Dios mío me es libre. Yo no hago esas cosas. Así que el apoyo que necesitamos de ustedes es, aprenda sobre liberación, hágase liberación y ayude a otro a hacer liberación. Le pedimos a ustedes es, transmita esa información a otros. Eso es lo que pedimos de usted. Eso es lo que pedimos de usted. Haga lo mismo. Hágalo. Métase. Dígase tiempo al Señor. Aparte de la palabra de Dios de ayunar, que eso es todo cristiano de Barcelona, hay que tener esta información. Este es el conocimiento. Palabón de gloria de Él. De Él. Amén. Amén. Saludos a quien se conectó más, se conectaron más personas aquí. Al hermano Ángel. Un saludo. Hermano Javier Turella. Hermano Dily. Soto se encuentra. ¿En dónde se encuentra él? En Costa Rica. Dily. De Magácez, Costa Rica. Pronto nos veremos allá, Costa Rica. El poder de Jesucristo. Tremendo. Hermano Ángel. Hermano Dinora. Lorio Cruz. También. Salud. ¿Dónde se encuentra Dinora? Ah, también Costa Rica. Wow, hermano. Tremendo. Lo que Dios va, está haciendo y empezó a hacer Costa Rica y seguirá haciendo. Hermano Ángel se encuentra en Chile. Ah, también. Por supuesto, saludos al hermano Ángel que se encuentra también en Chile. También ella pertenece al equipo de Liberación Cristo Libera. Es igual que al hermano, el hermano. Oh, también el hermano de Eduardo Casas. Un saludo. Es de, de, de México. Amigo. Hermano, está perdido. Me tienes que llamar. Así que saludos al hermano Óscar también de Chile. Hermano Óscar. Adelante, hermano. Para adelante, hermano. Somos un cuerpo, hermano. Vamos para adelante todos, hermano. Todos vamos para adelante, hermano. Así que vamos para adelante. Firme el nombre de Jesucristo. A ver, hermano. Aleluya también. Ah, tío. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Qué más saludos de aquí? Rapide. Hermano Jorge Leandro Benavides. Desde Costa Rica. Wow. Ah, Costa Rica. Más Costa Rica. ¿Qué pasa, México? ¿Qué pasa a otros países? Costa Rica va para adelante. ¿Y ustedes qué pasa? Estoy jugando con ustedes. Ah, el Grupo Libera, el Grupo Libera Costa Rica. Ya nos veremos, hermano. Para ahora, y ahora es Jesucristo, hermano Jorge. Ah, tremendo. Dios nos conoce al Señor. Hermanos, escuchen ahora. Escuchen el análisis de una liberación que se hizo en Costa Rica, no. Que se hizo en California. En California, esta es parte de la continuación del pasado sábado. Recuerden que el sábado pasado, esa persona fue libre, creo que fue el demonio de brujería. Bueno, esa es la persona que fue libre en ese momento de ese demonio, pero tiene más reino. Recuerda que hay más demonios. Y recuerda que eso fue, eso fue hace cuatro años, esa liberación. A medida que vamos creciendo en esto, el Señor formando más revelación. Y nos vamos haciendo más cosas, más fácil, más información. Ya la cosa ha cambiado, la forma en que hacemos liberación, más efectiva. Pero van a ver ahora, todo su tiempo. El Señor tiene todo su tiempo. Ahora van a ver a una persona, pero con otro reino. ¿Ok? Analicen esto. ¿Qué pasa? El Señor tiene todo su tiempo. El Señor tiene todo su tiempo. El Señor puede dividir y toda su tiempo. Lozallo. Lozado. ¿Y tu Frankfurtq? No, Gary.